Tanto la pareja con vínculo matrimonial como la de unión libre de una misma persona pueden acceder a pensión de sobrevivencia. La Corte Constitucional entonces lo que hace es declarar que no prevalece el vínculo matrimonial sobre el vínculo de la unión marital de hecho. No prevalece el matrimonio sobre la unión marital de hecho o la unión libre. Es posible comprobar el número de años convividos con la pareja para determinar el porcentaje de la pensión. El porcentaje cuando corresponde al cónyuge o a la compañera permanente se va a calcular de acuerdo al número de años que se convivió con el causante. Los elementos de prueba que se pueden utilizar, elementos testimoniales, elementos documentales como escrituras públicas, como certificados de salud. Hay medidas para evitar el fraude pensional. Se necesitan cinco años en cualquier tiempo para poder acceder a ello. Eso hubo una modificación legislativa porque entonces se estaban casando o se estaban llevando a vivir con los pensionados y le hacían fraude al sistema pensional. La ley desde ahora protege por igual a parejas en unión matrimonial como en unión marital de hecho. Más que tal actualizando la caja como en unión diseñada, suministra button de hecho. Más que tal Usersitl brother Dave Vbrox. característico es unión marital de hecho e naranja que saldría a partir de noche. Más que tal vez del Insignia faría servicio de todo, no planHHHH.